La protección civil se ha convertido en un mecanismo importante para poner a salvo miles de vidas. La clave para lograrlo es la prevención del riesgo. La prevención, como especifican, es algo muy, muy importante que debe de aplicar para todos. Ante la respuesta a una emergencia, obviamente no es la excepción. Por eso siempre vamos a hablar mucho de la materia que es preventiva. En medio de los desastres naturales es necesario facultar a la población y a las autoridades en medidas de autoprotección y de adaptación para convivir con los riesgos. Siempre prevenir nos va a dar muy buenos resultados. No esperar a que sucedan las cosas, sino irnos preparando con anticipación de todo aquello que nos pueda llegar a impactar dentro de nuestra casa. Un sistema de protección civil moderno, ágil y eficiente, es aquel que cuenta con protocolos de actuación antes, durante y después de la situación de emergencia. Somos la dirección que se encarga de dirigir mecanismos y procedimientos. Con imágenes de Damaro Lague, Eredira González, reportera, Meganoticias.